1190, 2013, 2014 digo, 1631 niña, mando hidráulico, presión neumática, huchillo de corte, no tiene, solo barra en la línea de maíz, el modelo fijo es este modelo, vamos a la regulación, queda muy bien ese barrio, el tubro y en todos lados está decente, un poquito de uso tiene acá, se ve, se ha trabajado con poca presión también, y la cabla, muy tímida en corte presión, De nuevo. Está frío, no? Pero no, 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 no. Está frío, no? Está impecable eso. Los discos también están muy bien. Bien, bien. ¿Puedo subir? No, 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 no.